Las iglesias católicas en Playa del Carmen mantienen actividades religiosas por las noches, aunque por recomendación del Consejo Pastoral se cancelaron las congregaciones para la preparación de las comuniones y temporalmente se encuentra cancelada la procesión de la Semana Santa. En las misas que diariamente se realizan en las iglesias católicas se mantienen algunos protocolos básicos de higiene instruidos por las autoridades de salud en el que no se permite brindar el saludo de paz en contacto físico, realizándose esta acción a través de una reverencia para amenizar los contagios del coronavirus en los congregados. De igual forma se otorgan las hostias en la palma de la mano izquierda, evitando el contacto físico de los ministros y sacerdotes con los feligreses. Sacerdotes indicaron que se encuentran en espera de nuevas instrucciones realizadas por sus autoridades canónicas y la principal instrucción hasta el momento es evitar el contacto físico entre los reunidos en las celebraciones espirituales, a los que invitaron a no perder la esperanza y no caer en la desesperación y la desinformación, sugiriendo encomendarse a la fe a través de la oración para continuar con los rituales espirituales. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Zap.